¡Tres, dos, uno! ¡Comenchen! ¡Venga el anuncio! ¡No! ¡Ya se! ¡Ven para acá! ¡Hola! Yo soy Winky Wicosso Y antes de comenzar este video quiero darte un anuncio muy importante No olvides suscribirte a mi canal de Roblox Que estoy subiendo videos muy épicos en Roblox junto con mis amigos Y también no olvides pasarte a los canales de mis amigos Que te los dejo en la descripción ¡Sí! ¡Hola amigas! Bienvenidos a otro video del Winkoso Y estoy aquí con Noopsi Hoy no nos acompaña nadie, Noopsi nada más, estamos tú y yo ¡Estamos aquí salidos! Y el día de hoy, amigos, estamos Y más y nada menos Que en la ruleta De Five Nights at Freddy ¡La película! ¡Sí, sí, sí! Bueno, ahí salen aplausos Y así que Noopsi vamos a tener que enfrentarnos contra animatrónicos Como puedes ver Se encuentra Freddy Bonnie Foxy Y tenemos que enfrentarnos a ellos A ver si podremos ganarles ¡Esto está listo! ¡Los de animatrónicos son muy débiles! ¡Son muy malísimos! Así que vamos a agarrar nuestro arco ¿Vas tú primero o yo primero? ¡Yo primero, yo primero! Ok, vamos a ver contra quién te toca ¡Te tocó! ¡Bonnie! ¡No! ¿Kix y es Bonnie, no? ¡Eso lo es Bonnie! ¡Esas las dos bonnies! ¡Bonnie, sí! ¡Esperamos contra Bonnie! ¡Y mira, Noopsi! ¡Aquí se teletransportan los animatrónicos Cuando te toca contra uno! ¡Y vas a salir! ¡Porque tienes que enfrentarte con él! ¡En este ring! ¡A muerte! Y vamos a pelear con la manita No, 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 mira, ven aquí Por eso no veníamos para acá Aquí tienes que sacar Tu arma Ojalá que tenga suerte ¿Qué te tocó? ¡Te tocó un pelo! Ya bueno, ahora vamos a presentarles Amigos, el retador De Nupxi, que saldrá Por la puerta de la izquierda Les presento A Bonnie No, no salió Bonnie Ahí está, ahí está Salió Bonnie Muy bien, perfecto No te intimides Nupxi Se ve que es muy malo Ven Bonnie, tienes que sacar Tu arma para pelear Mira, mira A ver, a ver ¿Qué te toca? No, afuera del ring No Voy a ser el referee Nupxi Creo que vas a perder, la verdad Yo te apoyaba Pero creo que esto sí No te voy a apoyar Ok, ok Así que vamos Vamos Yo voy a ser el que va a contar ¿Ok? A ver A ver A la de tres Tres Dos Una Comiencen ¡Pégale Nupxi! ¡No! ¡Ya sacó lanzallamas! ¡No! ¡Porto para los animatrónicos! Amigos Nupxi no pudo con el poder de Bonnie Porque él tenía un lanzallamas ¡Porto para los de Final Fantasy! ¡La película! Se fue No, Nupxi Estamos perdiendo Tendré que yo Es que te tocó muy injusto Pero bueno Oye, me toca a mí Sigamos Me toca a mí Vamos Segunda ronda Viene el Winkoso El Winky El Poderoso A ver No sé Es que la verdad Tengo miedo Con todos los que están ahí Pero a ver Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Le di afuera! ¡La tocó Freddy! ¿Está lista para estar aquí también? ¡No, Freddy! Dicen que es de los más fuertes Es el más fuerte Arriba ¡Franicador! Y ahora solo Que estará la quinta Suerte A ver Voy a sacar mi arma Antes de que la vea Porque así No vas a ver Con qué lo voy a atacar A ver A ver ¡Ah! ¡Me tocó! No, no, no No quiero decir que es A ver ¡Con ustedes! ¡Freddy! El más fuerte y rudo De los animatrónicos ¡A este sí habla! ¡No, no, sí! ¿A quién le va a tocar? ¿A quién le daré una paliza? ¡Te toca contra mí! ¡Contra mí! ¡Winky el más fuerte! ¡Winky God! ¡Me dicen! ¡Tienes que sacar un arma animatrónico apestosa! ¡Freddy siempre gana! ¡No, sí! Creo que tenemos mala suerte ¡¿Cómo le voy a ganar con este cuchillo?! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Ahí está! ¡A mí me tocó enfrentarte con un cuchillo, Freddy! Así que... ¡No, sí! ¡Cuántalo! ¡Poder animatrónico! ¡Poder animatrónico! ¡Está muy listo para empezar esta guerra! ¡Más que listos! ¡Van para acá! ¡No más! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me haces daño! ¡No, es muy fuerte! ¡No, es muy fuerte! ¡Terminale! ¡Hasta la vez en la 13, 14, 16! ¡No! ¡Me ganó Freddy! ¡Punto para los animatrónicos! ¡Vamos, 2-0! ¡No, no, no, sí! ¡Creo que ya perdimos! ¡Adiós, Freddy! ¡Así que... ¡Los demás están entrenados por mí! ¡Así que ganaremos! ¡Oh! ¡Freddy entrenó! ¡Freddy se tomó muy en serio lo de las peleas de box! ¡Fueron en el ring más que nada! ¡Es tu momento, Noopsie! ¡Te toca a ti! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy listo para ti! ¡Te tocó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está en la mera línea! ¡No alcanzo a distinguir! ¡Tíralo otra vez! ¡Tíralo otra vez! ¡No, no, no, no! ¡Me tocó! ¡Adiós! ¡Terminale! ¡Era... ¡El pollito pío! ¡Te tocó el pollito pío! ¡El pollito pío! ¡Saca tu arma antes de que te vean! ¡Antes de que te vean! ¡No, no, no! ¡Ojalá te tocó! ¡Oh! ¡Te tocó el cuchillo legendario! ¡El que rectea! ¡No importa lo que sea! ¡Porque tiene 9,999.9999999999999999999999999999999999 de daño! ¡Así que... ¡Vamos! ¡Tocó! ¡El amarillo patito! ¡Ya! ¡Ya me acordé cómo se llama! ¡Se llama chica! ¡Sí! ¡Ahí está chica! ¡Chica, por favor, acompáñame! Para que así pueda sacar tu arma que te tocará. ¡Oh! ¡Chica! ¡Se quedó sin armas! ¡Bueno, así peleará! ¡Animado, chica! ¡Suerte para la próxima! ¡Pelita, para suerte! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Se está poniendo agresivo! ¡Por favor, respeten las reglas! ¡No, no! ¡Esto ya es boxeo profesional! ¡Ok, Nochi! Necesitamos esta victoria. Necesitamos que ganes. ¿Ok? Recuerda, tienes que darle un derechazo y luego una patada y luego lo muerdes. ¡Ok, ya está listo para matar a Animado, Nico! ¡Perfecto! ¡Así que cuéntale a tres! ¡Una, dos, tres! ¡Sí, dicen! ¡Ese juega Fortnite! ¡Ese juega Fortnite! ¡Ahí está! ¡Lo lograste! ¡Punto para nosotros! ¡Muy buenas somos muy buenas! ¡La verdad, qué suerte! ¡Punto para el aro! ¡Ja, ándele! ¡Punto para nosotros! ¡Muy bien! ¡Me toca a mí! ¡Estoy listo para representar a los bebecitos! ¡Con todas mis fuerzas! ¡Así que veamos quién me toca, Nochi! ¡A ver! ¡Ay, se iba a disparar! ¡No se iba a disparar con la flecha! ¡No está pasando el arco! ¡A ver, ahí voy! ¡Ay, no! ¡No! ¡Se fue! ¡A ver! ¡No, ¿por qué se dispara ahí? ¡No! ¡No! ¡Siempre me tocan todos los malos! ¡Ay, estás malo de todo! ¡Sí, el cara asustada! ¡Pero a la vez se ve que no está asustado! ¡Pero te hace... ¡Te da chicharrón! ¡No, pero eso no hay que ver que tengo muchísima, muchísima suerte! ¡Para que lo puedas ganar! ¡No, a ese no lo voy a ganar! ¡Deja sacar mi arma! ¡A ver! ¡Oh! ¡Esto sí! ¡Ya! ¡Ya estamos hablando mi idioma! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Para acá! ¡Vamos a esperar al animatrónico que salga! ¡Así que... ¡¿Qué más salga?! ¡El sal... ¡Con ustedes! ¡Puppet! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Po míralo! ¡Míralo! ¡Ay! ¡Tiene cara de pura maldad! ¡Está guay! ¡Lo más sabe que lo vas a derrotar! ¡Puppet! ¡Ven para acá! ¡Ay! ¡Traí globitos y todo! ¡Ven para acá, Puppet! ¡Tienes que sacar un arma! ¡Yo ya tengo la mía! ¡Oh, no! ¡No! ¡Puppet! ¡Eh! ¡Eh! Bueno... ¡Tienes que enfrentarnos! ¡No, si ya sabes! ¡Tienes que ser el referee! ¡Ay, ay, ay! ¡Esquíbalo, esquíbalo! ¡Es verdad! ¡Usaré mi super velocidad de conejo! ¡Así que tú cuéntale! ¡Esto es lo mismo! ¡No! ¡Es tu esquina! 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 ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Y esta pelotilla solo fue para detrás! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Esquivo, esquivo, esquivo! ¡Esquivo! ¡Ay! ¡Esquiva! ¡Esquiva! ¡No le doy! ¡Lo desintegré! ¡Lo logramos empatar! ¡Logramos empatarlos! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo logramos! ¡Logramos empatarlos, Noxie! ¡Llevamos dos! ¡Dos! ¡Así que esta será la definitiva! ¡Decidiremos quién ganará! ¡Si los animatrónicos o los bebecitos! ¡Pero Fox! ¡Te tocó Foxy! ¡Foxy es de lo... ¡Foxy es muy despiadado! ¡No puedo saber por qué tengo tan paulacete hoy! ¡Vá, vá, vá! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Te tocó el arma! ¡Ácida! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos por acá! ¡Y bueno, amigos! ¡Vamos a presentar! ¡Es verdad, Noxie! ¡Nunca nos hemos presentado nosotros! ¡Tienes que hacer una entrada épica! ¿Ok? ¡A ver! ¡Con ustedes! ¡Con ustedes! ¡Noxie! 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 ¡Mira mi músculo! ¡Ah! ¡Y también su retador! ¡Es... ¡Foxy! Soy un pirata Este viene muy agresivo Nobsi, es un pirata Te va a querer robar Para que te unas a su tripulación ¿Contra quién voy a pelear? Te vas a pelear Afirmativo No, espérate Te voy a descalificar Al referi no se le toca Al referi no se le toca Tienes que sacar un arma Dependiendo tu suerte Tendrán que enfrentarse Eso es pan comido Así que ya no pelearán En el ring Porque por problemas técnicos Explotó Pero podrán pelear aquí Y el punto El punto ganador Le dará la victoria A los animatrónicos O a los bebesitos Así que Empieza en el 3 Tres, dos, uno ¡Paleán! ¡Ahí está! ¡Lo que juega! ¡Es muy bueno! ¡No! ¡Guarda distancia, Nobsi! ¡Distancia! ¡Muy bien! ¡Se está derritiendo! ¡Se está haciendo! ¡Cuidado! ¡Te voy a derrotar, niñita! ¡Sí! ¡Logramos! ¡Ganamos! ¡Revotamos! ¡Somos buenos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡La logramos! ¡Logramos derrotar a los animatrónicos, amigos! Y también fue con ayuda de ustedes, con sus muy buenos likes, no olviden pararse por los canales de mis amigos que se encuentran en la descripción, que también suben videos de Minecraft muy, pero muy buenos y nos vemos en otro video. ¡Dejen su like! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Esperate, Nobsi! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Esperate, Nobsi! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.